¿Qué es el despertar del hombre? ¿Qué es el despertar del hombre? El despertar del hombre es darnos cuenta de que no estamos despiertos y esto es algo que se ha abordado en muchas ocasiones, lo hemos hablado en determinadas conferencias. Pero bueno, después de este último retiro que hicimos hace una semana, o ya creo que dos semanas, nos empezamos a dar cuenta que muchos de los términos del trabajo psicológico, de la búsqueda interior, como que se nos ha hecho como una canción psicológica y se nos ha olvidado las bases, las bases del trabajo. Muchas veces avanzamos dentro de una búsqueda espiritual o dentro de un desarrollo interior y nos hemos olvidado que lo único que en muchas ocasiones estamos haciendo es cambiar una idea por otra, pero no hay un verdadero cambio de fondo. Y no hay un verdadero cambio de fondo porque vivimos engañados. La conciencia no la despertamos. Y claro, creer que necesitamos muchas veces de los defectos para vivir es un engaño o es una broma de mal gusto a través de nuestros sentidos. Y cuando digo de los defectos o de los egos, me refiero a ese tipo de carácter, psicología que tenemos. Pueden ser egos malos o a veces hablamos de los egos buenos. Por ahí alguien luego nos objetaba y decía, es que no existen egos buenos. Quizás es un problema de semántica, ¿no? Todos los egos en sí no son buenos, está claro que nos hacen daño. Pero cuando nos referimos a la terminología egos buenos, son esos egos que aparentemente no hacen daño, pero muchas veces hacen más daño que esos otros defectos. Si hablamos de la ira, del orgullo, de la vanidad, etc., pues rápidamente los podemos detectar. Pero claro, cuando ya estamos empezando a hablar de una aparente buena acción, pero que no está movida con conciencia, a veces hace más daño que el beneficio que nosotros queremos hacer. ¿O lo entenderíamos mejor aquellas buenas intenciones que acaban haciendo daño a las personas? Es que claro, yo a fulanito le dije que le estaba, por ejemplo, engañando a su esposa, pero no se lo dije con mala intención de perjudicarlo, sino para que él se diera cuenta. Entonces el otro agarra un arma y mata al amante. Y pues eso no fue una ayuda inteligente, ¿no? Decir, bueno, si tú ya conoces que este amigo es muy violento, ¿cómo se te ocurre decir semejante cosa tú con tu buena intención? Quererlo ayudar, decirle, oye, algo está sucediendo, en vez de, pues de alguna manera, ayudarlo con más conciencia. A esto nos referimos de los egos buenos, para poderlo entender. Entonces, para empezar el tema es comprender que muchas veces creemos que necesitamos seguir viviendo con nuestro carácter, porque dice, si yo no tengo este carácter, las personas se van a aprovechar de mí. Si yo en la vida no soy así más echado para adelante, pero unas veces desmedido o demasiado estresado, las cosas no salen. Todas estas cuestiones vamos a tener que empezar a madurar y darnos cuenta que realmente nosotros no necesitamos de muchas muletas que se conocen como muletas psicológicas para hacer las cosas como deberían de ser o vivir una vida plena y feliz. Hablábamos un poco de esto también en el retiro que hace unas semanas habíamos dado. Buscamos la felicidad, pero la felicidad no es la ausencia de dolor. La felicidad va a ser la ausencia de defectos. Es plenitud y la conciencia puede ser plena en los momentos más tranquilos y también puede ser plena en los momentos más difíciles de nuestra vida. Con lo cual el término felicidad empieza a ser un poco ya para nosotros diferente. Pero repito, como empezábamos el tema del día de hoy, el despertar del hombre requiere que deje de vivir dormido, que deje de vivir soñando. Y esto es algo que no vamos a poder lograr mientras no nos demos cuenta en qué sueño o en qué ilusión de la vida estamos atrapados. Y claro, aquí también tendríamos que empezar a decir la felicidad es el amor, ¿no? La felicidad es cuando transmutamos todo lo negativo de la vida en amor. Pero ¿cómo vamos a encontrar el amor? Si se recuerdan en conferencias pasadas habíamos hablado del árbol de la cábala hebraica o el árbol sefirótico de los diferentes desdoblamientos de la conciencia en donde teníamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, son como un desdoblamiento de la energía o del ser de cada uno de nosotros en sus diferentes manifestaciones. En una de ellas representada como el Hijo que justamente representa dentro de ese árbol, vamos a decir, espiritual, representa el amor. Entonces cuando uno en la vida odia o tiene resentimientos uno dice que ama a las personas pero por otro lado con esos odios y resentimientos que no puede perdonar a algunas personas perdemos la gracia del amor y no vamos a poder avanzar en este trabajo, ¿no? Entonces hay muchos determinantes que no es que yo los imponga ni nadie los impone son como contradicciones. No podríamos de repente decir a alguien, mira, deja este vicio si yo lo tengo, ¿no? O sea, es algo contradictorio. Yo no puedo predicar con la palabra y no hacerlo en mis hechos porque no coincide. Bueno, podríamos decir, tenemos que dejar los vicios y entonces ahí estamos incluyéndonos por de alguna manera porque he comprendido que me hacen daño y invito a otros que lo hagan. Pero muchas veces nosotros queremos ser felices, queremos el amor como algo muy platónico cuando nuestra vida es contraria, igual que es como un engaño, vivimos en un engaño, en una mentira y cuando uno se miente a sí mismo porque vivimos, como estamos diciendo, dormidos, la conciencia está dormida es muy fácil juzgar las cosas de forma equivocada y entre la mentira que vivimos porque estamos engañados a través de nuestros sentidos empezamos a sufrir porque no encontramos la verdad la verdad de la vida, la verdad de la existencia, todo se nos hace vano y cuando nos ponemos en el empeño de algo que estamos queriendo descubrir y lo alcanzamos, luego sentimos que no nos llena porque hay algo que no es lo que queríamos realmente y nuestra búsqueda muchas veces se vuelve incansable no vamos a encontrar esa verdad mientras vivamos en la mentira en la mentira del autoengaño o en la mentira que hacemos muchas veces hacia los demás consciente o inconscientemente por eso queríamos empezar el tema de hoy con una frase de Goté muy bonita que dice, toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida es decir, por más que nosotros nos proyectemos a muchas teorías la vida es la que nos enseña pero si no sabemos aprender de la vida se vuelve también un tormento y bueno, el tema de hoy es justamente aprender al despertar de ese hombre del que tenemos que algún día llegar a ser y es cuando nos observamos no como uno, sino como muchos cuando podemos empezar a realizar algún cambio en nosotros ¿qué significa esto? significa que estamos acostumbrados a pensar de nosotros mismos yo soy una persona yo soy por ejemplo Gabriel y cada uno de los que nos están viendo pensarán decimos yo soy fulanito pero no somos uno somos muchas personas dentro de nosotros ¿quiénes son esas personas dentro de nosotros? si ponemos un poco de observación hacia adentro son esos diferentes pensamientos, ideas hoy quiero, mañana no quiero me enojo pero luego me arrepiento y tengo que pedir perdón en el mejor de los casos, etc. es decir, como que dentro de mí hay muchas facetas psicológicas que por ejemplo ahora estamos sentados o los que nos están viendo por internet están frente a su computadora o los que estén ahí posteriormente están en un estado psicológico pero si a alguien les llega y les altera su tranquilidad van a darse cuenta que ya dejan de ser esa persona tranquila de repente podrían contestar o alguien de repente a lo mejor que está aquí el video y le gritan la cena, vente ya, que ya es hora de cenar el otro, espérame que todavía no termino y entonces ya cambia nuestro estado son cosas simples a veces de la vida muy sencillas pero detrás de ellas se esconden estados emociones, pensamientos, sensaciones que alteran nuestra tranquilidad y nuestra identidad en la que muchas veces creemos que somos solo una persona y es ahí cuando empezamos a darnos cuenta nos empezamos a observar no como uno sino como muchos podemos empezar a hacer un cambio porque claro yo tengo un interés de hacer algo pero de repente viene otro pensamiento relacionado a aspectos psicológicos míos o a mis propios defectos tienen otro interés y de repente mi voluntad cambia para hacer otra cosa y así como que va circulando muchas veces muchos pensamientos muchas acciones hasta que una de todas ellas toma la dirección correcta o a veces incorrecta no sabemos pero aquí es donde uno debe de decir cuál de todas estas manifestaciones que yo tengo pensamientos, emociones soy realmente y es aquí donde viene el conflicto las crisis y por eso es que nosotros dentro del conocimiento gnóstico porque la gnosis es conocimiento universal no es una simple filosofía del momento sino es el conocimiento que uno tiene que descubrir de sí mismo nos invita justamente a pedir o ser asistidos por fuerzas superiores a la mente la mente no nos puede solucionar la vida la mente tiene un rango un nivel de acción pero hay otras energías que pueden ayudarnos a encontrarnos a sí mismos acuérdense como en las conferencias que muchas veces hemos dado de inicio de gnosis decíamos hombre conócete a ti mismo homo nocete ipso y conocerás el universo y a los dioses bueno esto si está interesante porque ya la misma ciencia y hablaremos en unos momentos más esta cuestión de la del estudio de la física cuántica nos dicen que pues finalmente nos están dando la razón nos están diciendo que hay que conocerse uno a sí mismo o como dicen ellos hay que conocer al observador porque tiene la capacidad de alterar la física o los eventos de lo que observa y eso es parte de la física cuántica un evento tiene una determinada reacción atómica o subatómicamente pero cuando entra un observador lo que es la materia y la energía se comporta de forma diferente pareciera que el hecho de que alguien observe altera el comportamiento en los niveles más más profundos de la materia que claro entender la materia es algo que también nos hace reflexionar qué es la materia pensamos que es algo sólido cuando en realidad solamente se dice que es energía condensada y si vamos más a profundidad se nos dice que es la misma luz en forma de ondas y su comportamiento va de acuerdo al observador o a las circunstancias que la que la envuelven todo esto como que empieza uno a investigar en el mundo en el mundo de la ciencia dice parece que están hablando parece más que ciencia parece una filosofía la nueva física cuántica esto siempre nos emociona mucho porque en su momento cuando iniciábamos hace más de 30 años estos estudios mucho de todo lo que se está mencionando ahora nos había descubierto y claro en su momento se mencionaba que la ciencia iba a descubrir todo esto todo esto que las filosofías hinduistas budistas o otras incluso los conocimientos antiguos cristianos escénicos o apócrifos pues nos mencionan y que pues ahora nos estamos dando cuenta que en esa búsqueda es una búsqueda incluso de ciencia subatómica podríamos decir del conocimiento de uno mismo y claro cuando nos empezamos a dar cuenta de de todo esto que estamos mencionando cuando empezamos a buscar esas fuerzas que asistan al hombre empezamos a ver que que estamos como bloqueados a esos sentidos y esos sentidos en general la humanidad el individuo se comporta de forma vamos a decir incoherente ¿no? incoherente porque pareciera que por un lado queremos hacer las cosas bien y por otro lado la humanidad estamos haciendo todas las cosas al revés ¿no? de repente envueltos en esa mecánica de la vida nos hemos vuelto personas mecánicas y nos hemos olvidado de de los valores principios que deberían regir a la humanidad y parece que estamos en una carrera desenfrenada para autodestruirnos y esto parece que es una incoherencia ¿quién querría en su hogar destruir su propio hogar? ¿no? uno quiere proteger su hogar su familia sus hijos pero parece que nosotros estamos dados hacer todo lo contrario ¿qué nos está pasando en la actualidad? ¿qué está pasando en la humanidad? ese despertar es urgente en la humanidad el despertar del hombre es urgente vivimos en un sueño profundo la conciencia que es el que debería actuar dentro de nosotros está sumergida e inhabilitada ¿no? y vivimos abstraídos por cosas y distraídos por cosas vanas sin sentido es como que hemos recibido una mala educación y a través de los sentidos que es como percibimos la realidad aparente de las cosas se nos han vamos a decir alterado esas esas percepciones y todo lo que estamos viendo de la vida tiene un valor que no es real hoy en día es muy importante el trabajo muy importante el dinero muy importante el reconocimiento social al punto de que la gente mata la gente miente y hace lo imposible para obtener estos estatus lo vemos a través de las noticias lo vemos en la calle con las personas decir bueno ¿qué nos está pasando? ¿por qué nos hemos vuelto cada vez más insensibles? decimos bueno es que lo que pasa en tal país bueno pues es que pasa allá porque allá pasa pero mientras yo estoy bien no me afecta o sea ¿en qué momento hemos perdido la conexión de humanidad como cultura como seres humanos ¿no? veía las noticias y digo Dios mío un gran buque de guerra no importa de qué país por los conflictos que ahora hay en Siria y en otras regiones del planeta una alta tecnología nos hemos esforzado en crear una alta tecnología de destrucción ¿no? pero claro uno si pudiéramos en ese momento separarnos de la situación global mundial diríamos qué absurdo cientos de personas metidas en un barco trabajando para sostener esa tecnología esos aviones y luego veía otra noticia en unas fotos de los pueblos que han bombardeado todos destruidos dices en un lado ves alta tecnología gran desarrollo en otro lado ves miseria destrucción ¿qué estamos haciendo? ¿qué especie de este planeta se dedica a destruir su propia su propia estatus ¿no? o sea ¿cómo es posible que creamos tanta tecnología esfuerzos económicos para sostener esa tecnología de armas y de aviones y de todo y luego ves la destrucción que ocasiona no importa ahora el motivo ¿no? o sea solo vemos lo absurdo lo absurdo de que de repente ves ciudades que están siendo nuevas edificadas grandes esfuerzos y luego nos dedicamos a matar y a destruirlas no importa ahora el por qué sino quiero que nos demos cuenta que hay una incongluencia en la humanidad hay una incongluencia y esto solo se puede entender porque vivimos con la conciencia dormida esto lo hemos dicho muchas veces hemos dado muchas clases al respecto y claro esto no es fácil es al principio de entenderlo luego ya nos acostumbramos y vivimos con la conciencia dormida y ya hemos hecho como una canción psicológica de que vivimos con la conciencia algunos a lo mejor ya que llevan en este trabajo pero realmente no hacemos nada para despertar es decir vivimos de una ilusión en otra ilusión vivimos en la ilusión del mundo material la ilusión del trabajo a lo mejor ahora tenemos aspiraciones menos materiales y más espirituales y ahora vivimos en la ilusión de la espiritualidad pero es otra ilusión también no estamos realmente despertando y nos damos cuenta porque nuestra vida sigue siendo igual porque el mundo sigue siendo igual porque no hemos cambiado muchas veces cambiamos en que ahora creemos que somos mejores personas porque tenemos un conocimiento o incluso la Gnosis pero seguimos siendo los mismos en donde lo vamos a ver en nuestros hechos que nuestra vida sigue siendo la misma por eso hoy queríamos hacer o profundizar un poco más en entender lo que son las emociones las emociones para entender este engaño que vivimos esta gran dormidera de la conciencia que pues ya estudiada por los mismos neurocientíficos y la neurología nos están diciendo que bueno pues según los neurocientíficos nos dicen que lo hemos repetido ya en muchas ocasiones que pues el 99% de nuestras acciones vienen supeditadas por nuestro subconsciente y que un escaso 1% somos más o menos conscientes es decir que hay alguien dentro de nosotros que tiene conciencia de lo que quiere o no quiere hacer y todo viene por ese subconsciente y entonces decimos ¿quién gobierna nuestra vida? uno diría yo la gobierno ¿realmente somos nosotros? ¿o son esos temores miedo la educación un sistema que me ha hecho creer que yo tengo que vivir por ejemplo el año pasado dábamos un 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 taller ¿no? para personas que quieren de un mes prepararse a difundir también este conocimiento pero luego nos damos cuenta que por más que queramos hacer un cambio luego estas personas que están queriendo difundir también la Gnosis no hacemos cambios de fondo ¿no? seguimos con nuestro mismo ritmo de vida creyendo que ya estamos haciendo un gran cambio porque entregamos esta enseñanza o yo mismo mi propia persona pero si yo no me planteo cada día de mi vida a ver qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y a dónde quiero llegar y solamente es como para sentirme bien como en mi conciencia como cuando uno da su limón ya cumplí ahora muy diferente es aquel doctor que está de repente en Siria leíamos también las noticias que decía unos doctores dicen no yo no me voy de Siria porque esta es gente que me necesita es gente que está sufriendo un doctor de esos que mandan ayuda internacional etc ahí si hay un verdadero cambio a un nivel vamos a decir de despertar de conciencia de decir el mundo está mal y yo tengo que hacer algo pero nosotros damos la limosna ya como que tapamos así nuestra conciencia y ya todo está bien somos disculpen la palabra a veces suena un poquito dura de decirlos un poco o bastante hipócritas y eso es lo que les hablaba al inicio de la conferencia que es un autoengaño que vivimos constantemente es nuestra mentira según para entender todo esto cómo funciona porque lo podemos decir pero cómo puedo entender qué está pasando en ese engaño para entender esto de las emociones la neurología nos habla que nuestro cerebro reaccione igual con algo que vemos como con algo que imaginamos esto qué sentido tiene quiere decir que para nuestras neuronas y nuestro cerebro algo que yo estoy viendo o algo que si yo cierro los ojos lo imagino produce la misma realidad aquí esto es importante y a dónde nos vamos a luego a otro factor que entendiendo esto que se llaman emociones han querido estudiar cómo se producen las emociones y hay un en el hipotálamo se han dado cuenta que se descarga lo que conocen como los péptidos que llegan a través de la glándula pineal a la sangre y luego a las células alterando las células de acuerdo a esas emociones incluso en ciertas investigaciones se han dado cuenta que las células es un pequeño hogar como de conciencia que tiene cada célula tiene su propia conciencia entonces cuando uno tiene una emoción y hay un desbordamiento y una tormenta de pensamientos a través de lo que llaman ellos la fisura sináptica crea nuevas conexiones tanto neuronales como en nuestras propias células y esto ¿qué quiere decir? quiere decir que se crean hábitos se crean tendencias y se crean químicamente en nuestro cuerpo dependencias al punto que y esto es importante entenderlo que si una persona y ahora explicaremos el porqué de muchas cosas se vuelve a veces muy violenta o emocionalmente muy adicta a emociones de dolor crea una necesidad química físico química en su cuerpo de esas sensaciones de tal manera que esa persona este por más que le digamos que tiene que cambiar no va a poder cambiar porque es como una droga ustedes han dado cuenta con una persona ya o el alcohol ¿no? la dependencia ya no lo puede uno dejar al punto que un alcohólico se tiene que ir a tratar y a desintoxicar porque no puede dejar el alcohol o pues un drogadicto en muchos casos también ya el cuerpo le crea lo que se llama el mono la necesidad de la droga y si no se la da uno al cuerpo incluso se convulsiona psicológica y emocionalmente han descubierto que nosotros con las emociones nos volvemos también adictos y en el cuerpo incluso químicamente a nuestras emociones quiere decir muy simplemente que si yo tengo el vicio no sé de de la crítica ya se vuelve en mí una necesidad estar criticando a las personas esto esto es singular no es singular e interesante o sea ya no es algo nada más moral o ético no aquí lo que pasa es que ya nos acostumbramos y en tanto en nuestro cerebro como en nuestras células estamos alimentando porque segrega el hipotálamo esas sustancias que alimentan a nuestro cuerpo y de qué lo estamos alimentando o sea de qué lo estamos formando y esa energía porque se dice que todo el cuerpo es energía a una frecuencia más alta o más baja las frecuencias de emociones negativas son frecuencias bajas que destruyen dicen que incluso una célula puede destruir su propio núcleo dependiendo qué tipo de vibración entra de tal manera que uno puede provocar verdaderos conflictos o enfermedades o desórdenes psicosomáticos en el cuerpo química emotiva y físicamente hablando entonces vean ustedes qué tan importantes son las emociones y aquí es donde ellos dicen quién gobierna las emociones quién gobierna el cerebro y aquí es donde vamos al siguiente punto la conciencia pero si la conciencia está dormida si la conciencia está distraída o nos tienen como iremos viendo esos malos hábitos en los pensamientos no hay quien tome el mando del barco el timón quién está gobernando este barco es una buena pregunta alguien diría no no yo lo gobierno sí pero quién soy yo el yo que dice amo y al día siguiente dijo te odio ese es el yo que gobierna tu cuerpo es el yo que en un momento dado siente compasión por una persona y en otro momento dado se da la vuelta y dice es que yo no puedo hacer nada cuando le dicen di la verdad pero como la digas te quedas sin trabajo entonces me tengo que vender pues cómo voy a hacer le tengo que dar de comer a mis hijos me tengo que vender es justificable o como diría la mujer aquella que es de la calle y que vende su cuerpo porque no tiene que comer es justificable empezamos a ver quién gobierna es la conciencia escasamente volvemos lo que decían los la ciencia de la neurología un 1% escasamente todo es nuestro subconsciente entonces tenemos un serio problema un serio problema porque esta máquina humana está siendo gobernada por quienes no nos estamos dando cuenta por eso nosotros tenemos el poder del cambio si queremos tenemos el poder del cambio y ese poder del cambio es despertar nuestra conciencia para que tome el control de la máquina humana y no sea controlada pero claro ese poder del cambio conlleva verdaderos esfuerzos y sacrificios porque ya está el cuerpo invadido contaminado como decíamos químicamente y para poder crear nuevas circunstancias solamente podría ser a través de esa conciencia ¿por dónde tenemos que empezar? por darnos cuenta que estamos dormidos y que esa conciencia no es constante no significa que no haya la conciencia a veces son pequeños chispazos de conciencia por eso están aquí los que están aquí por eso los que nos ven tienen esas inquietudes el problema es que solo es por momentos y claro está nuestro problema fundamental es que tenemos mal educados nuestros sentidos y falsean lo que son nuestros centros de percepción que significa que nuestra realidad volvemos a lo mismo la mente cree algo que pueda ser una ilusión tan fuertemente como algo que sí pueda ser verdad porque para ella está aquí o sea no hay diferencia si todo el día nos están invadiendo hay que ganar dinero ser una persona de éxito porque eso es el fin de tu vida se te va a grabar en tu cabeza y así lo vas a entender y tú vas a a luchar por eso si en una sociedad han dicho mira los hombres tienen que ser bien hombres machistas y tal el hombre tiene que estar con este su buena cerveza o su buen vino y eso sí y hablar mal y palabrotas y eso se nos hace cada vez más costumbre uno va a metérselo en su cabeza sin darse cuenta que es que eso es lo más delicado y así va a actuar o las mujeres que le dicen que su patrón tiene que ser estar a la moda la belleza y se tiene que operar para que así se vuelva un producto de consumo para el hombre porque así puede manipular al hombre tanto se lo han dicho que al final dice es que así tiene que ser y ahí va a ser lo imposible para pagar su operación para lograr su ropa sin importar si en su casa hay o no de comer no estamos siendo absurdos porque cometemos esas contradicciones ¿por qué? porque se nos ha metido aquí en la cabeza y lo hemos tomado como verdad y aunque alguien luego nos venga a decir no hombre eso no es tanto así pobre ese ya es un santurrón dice uno otros dicen es que como una vez me dijeron y se me hizo muy chistoso es que Gabriel si tú te tomaras una copa serías nos la pasaríamos muy bien pero como tú no tomas eres muy aburrido si no tomo no me gusta el vino no me gusta el alcohol pues qué les puedo decir soy aburrido para él soy aburrido y tiene razón para él soy muy aburrido porque claro nos han metido en la cabeza que si no hay una copita no nos vamos a divertir no te vas a relajar y te lo han metido aquí en la cabeza como burros que somos y nos la creemos y tú perjudicando tu salud y además el alcohol produciendo cambios en tu química molecular y celular mis queridos amigos ya ha demostrado por la ciencia molecular y celular altera el alcohol modifica las neuronas modifica las células imagínense o sea es como multiplicar por 100 una emoción negativa cuando ingerimos bebidas embriagantes lo queremos creer no lo queremos creer mira cada quien puede pensar como quiera ahora yo les pregunto ¿es suyo ese pensamiento? ¿es de su conciencia? ¿o alguien le hizo o la vida y le ha hecho pensar y creer que así es su vida mis queridos amigos como en el retiro se decía es útil es verdadero es justo es útil es verdadero es justo cada cosa que hacemos vamos a llegar también a esa parte esto es algo que nos hace nos hace reflexionar porque solo cuando nos empecemos a dar cuenta que estamos dormidos que vivimos en ese engaño podemos empezar a cambiar mientras nosotros queremos adaptar la gnosis o cualquier filosofía y seguimos me daba mucha tristeza y lo voy a decir escuchábamos a alguien que fue discípulo del maestro el mismo maestro Samael y que decía que tomar una copita no era malo la verdad es que nos quedábamos así de a cuatro no porque tomes una copa eres más diablo y porque no la tomes eres más santo eso también lo hemos dicho señores aquí no se trata de tabús ni de ideas juicios o prejuicios pero si no hay claridad en lo que es el trabajo ¿cómo vamos a despertar? ¿cómo cómo decirles alguien que estuvo con el mismo maestro Samael pueda decir esto que estamos mencionando que no pasa nada que te tomes una copa en un sentido o en el sentido que lo quiera decir es cierto no pasa o pasa todo que yo acepte esa idea a lo mejor a él no le hace daño pero esa idea puede meter la idea en otra persona y le puede hacer mucho daño entonces es muy delicado hablar estas palabras mis queridos amigos muy delicado porque la mente inmediatamente conocimos por ahí a un estudiante de la Gnosis porque supo que por ahí alguien un maestro X o Z fumaba ah pues yo también puedo fumar entonces no estamos entendiendo nada este trabajo no estamos entendiendo nada nosotros queremos mirar afuera para ver qué podemos o no podemos hacer el conocimiento es tuyo tú eres el que te tiene que descubrir tú tienes que saber si puedes o no tomar y qué daño te hace tú tienes que saber si puedes o no fumar y el daño que te hace es tu responsabilidad esto no es cuestión de moral es cuestión de conciencia mis queridos amigos y mientras no despertemos conciencia vamos a seguir como burritos haciendo lo que otros hacen y disculpen no es para ofender a nadie y me incluyo yo igual me pongo en el ejemplo me pongo en el ejemplo de que no he cambiado en muchos aspectos psicológicos y necesito ya dejar de ser ese burrito y despertar esa conciencia necesito ya quitar esos miedos hoy en día nos tienen metidos mucho con el miedo ¿qué creen? ¿por qué se viven las crisis económicas? las guerras para que las personas no tengan tiempo de sentir no tengan tiempo de pensar en algo más no tengan tiempo en pocas palabras se lo voy a decir así de claro de despertar porque vivimos bajo el yugo del miedo del dinero de las prioridades que son superfluas solo uno cuando se empiece a dar cuenta y descubrirlo se va a poder liberar mientras tanto creemos que somos felices porque nos vamos a la copa o porque nos vamos a la distracción de los espectadores obstáculos de los que sea vivimos distraídos creyendo que esa es la felicidad pero el día que nos viene un problema el día que llega la muerte ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? mis queridos amigos vale la pena reflexionar por eso es muy importante acordarse uno de sí mismo en cada momento acordarse uno de sí mismo y decir ¿quién soy realmente? vivir el momento esto también nos lo habla la física cuántica que el tiempo no existe que solo existe un instante que el tiempo nada más es una referencia este es un tema que me gustaría algún día ampliar me acuerdo cuando era muy joven aunque bueno sigo siendo joven dentro de lo joven dirían algunos iba como lo que equivalía aquí en México a la secundaria y pues a veces yo me decía bueno pues es que esto del tiempo el tiempo existe porque hay una referencia pero si no existiera la referencia de que el mundo da vuelta sobre sí mismo o alrededor del sol el concepto del día cambiaría no es lo mismo un día en la tierra que en Marte o en Júpiter ¿verdad? etcétera es decir el tiempo va en relación a una referencia y todo en la vida son referencias para tomarlas como válidas o falsas cuando dejamos de buscar referencias es decir cuando aprendemos que la vida es un instante continuo con cambios se dicen cuánticos dejamos de soñar dejamos de identificar esto es un tema nuevamente muy amplio nada más lo estamos mencionando pero sí podemos empezar a practicar ese despertar uno acordándose uno de sí mismo ¿quién soy? ahora vamos a dar las claves no identificarse vivir el momento y claro aquí si uno dice que estamos dormidos ¿qué nos tiene dormidos? pues claro está el ego hay dos voluntades dentro de nosotros la conciencia que debería tomar el timón de este barco o nuestros múltiples defectos y claro esto es lo que nos tiene dormidos porque falsean nuestros centros lo que hemos dicho e interpreta mal los eventos es como el ego es una mala conexión una mala conexión de la energía dentro de cada uno se dice que todos somos luz que hay luz dentro de nosotros porque hay materia hay que entender que al venir a este mundo este mundo es mente condensada es el mundo del pensamiento condensado es energía condensada nosotros tenemos que liberar luz pero cuando no hay conciencia el ego o los defectos nuestras debilidades es una energía muy baja y densa y sumerge a la conciencia al estado actual en el que nos encontramos entonces la humanidad hay una parte de la humanidad que vive en completa dormidez y que es controlada por otra parte de la humanidad muy pequeña que tiene la capacidad de despertar en ciertos niveles pero no han desintegrado el ego y manipulan a la otra parte de la humanidad y no la dejan despertar bueno esto me parecería una una teoría de conspiración pero pues no estamos conspirando ahora hacia ningún gobierno ni hacia ninguno tan dormidos están a veces los de los gobiernos como los ricos como los pobres o sea aquí no hay diferencia pero si hay partes de la humanidad que no dejan que se despierte bueno esto es algo que pues como vamos como le vamos a hacer la famosa clave que siempre hemos dicho y algunos ya se la saben sujeto objeto lugar la clave de sol dicen todos quien soy quien soy en este momento quien soy quien soy hay que preguntárselo quien somos quien somos somos la persona que está con los amigos en el bar soy la persona a lo mejor que estoy luego con mi familia y mis hijos soy a lo mejor esa otra persona que me comporto de otra forma con la familia si porque con la familia a lo mejor no me comporto igual que cuando ya estoy en un ambiente más entre comillas relajado y me muestro más como soy y ahí luego vienen las famosas el famoso facebook que todo lo todo lo sabe todo lo ve parece la bolita mágica entra uno y uno ve todo al punto que es hoy en día la primera causa de divorcios en Estados Unidos porque pues claro ahí es donde nos vemos como somos si quisiéramos hacer casi un estudio una radiografía psicológica en un estudio de algunas de las cuentas de cualquier persona que sea muy activa en sus redes sociales ahí descubrimos muchas incongruencias cosas que no queremos decir y nos respaldamos luego la privacidad es que tengo que tener privacidad eso se llama también muchas veces hipocresía o sea si todos necesitamos nuestra privacidad como un respeto pero esconder lo malo es porque hay algo que no coincide y no quiero mostrarme como soy hoy en día toda esta cuestión de la pornografía y todo yo me presento todos muy bien pero luego en mi casa ahí haciendo cosas indebidas o viendo cosas indebidas pero que nadie se entere que lo hago entonces luego los famosos hackers se aprovechan y dicen ya tengo tu cuenta grabado todo lo que has hecho en tu casa si no quieres que en tu red social se enteren de que eres un pervertido etcétera etcétera me tienes que pagar tanto dinero hay personas que por eso hasta se han suicidado por no por no que las otras personas se den cuenta de mis secretitos pero por qué tenemos secretitos precisamente por eso esto en los casos que todavía tengamos un poco de pudor porque hay personas que ya abiertamente se vuelven así así soy así me aguantan y es es una es un engaño que vivimos desafortunadamente y ese es preguntarse quién soy darme cuenta sin falsedades ni mentiras luego tenemos que preguntarnos qué estaría haciendo ¿no? porque a veces uno está aquí y está pensando en no sé lo que haré mañana lo que haré después pero ¿qué estamos haciendo? o sea despertar conciencia es darme cuenta quién soy qué hago y en dónde me encuentro ¿no? eso es algo muy importante ¿no? ¿en dónde estoy? muchas veces uno está manejando a mí me ha pasado estoy manejando en el coche ay ya pasé el túnel como que no me di cuenta que el paso desnivel ¿la habré pasado? ¿no lo habré pasado? o sea estamos ya a veces manejando o conduciendo un coche tan mecánicos o en la vida y no nos damos cuenta ¿no? porque pues uno no ve a veces ni en dónde camina ni en dónde está y a veces lo comentaba con mi esposa digo mira ahora las nubes se ven bonitas y a veces no nos damos tiempo de ver la naturaleza o el ambiente las personas conocernos el lugar etcétera porque vivimos ya con prisa ya 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 todo es rápido vámonos ya nos falta tiempo nos falta tiempo porque tengo que producir más con las famosas crisis resulta que ahora trabajo el doble y gano la mitad pero eso sí deseo el doble de las cosas que antes no necesitaba entonces esto es una ecuación terrible es casi como una maldición ¿no? y si no lo consigo a ver si lo robo por último y si no entro en crisis en pánico y en depresión es que estamos enfermos esta sociedad estamos enfermos psicológicamente y no lo queremos ver pero eso sí luego nos vamos a relajar y somos muy felices ¿no? bien dormidos nos venden por cuatro centavos la felicidad mis queridos amigos con muy poco con muy poco con muy poco nos conformamos es como decirles ustedes tienen un gran tesoro que es la conciencia a un lado y les dan unos centavos y ustedes nosotros todos nos quedamos felices con los centavos teniendo un gran tesoro que es la conciencia no la valoramos ni siquiera sabemos que la tenemos ni siquiera la sabemos utilizar la vendemos por por las vanidades por los deseos por los placeres por los gustos y un momento que podríamos tener de meditación de reflexión de alimento espiritual lo vendemos por cuatro monedas distraídos en cualquier cosa así somos así somos mis queridos amigos ¿por qué? porque la conciencia no la conocemos no la valoramos es oro y aceptamos unos cuantos centavitos teniendo oro con nuestra conciencia vean ustedes cómo actuamos desafortunadamente porque estamos completamente dormidos por eso les damos esta clave de la autooxervación ya la hemos repetido muchas veces pero realmente la estamos practicando porque esto pareciera que siempre nos gana la identificación uno se identifica se fascina con aquello que desea y cae en el sueño de la conciencia dormida por eso menciona el maestro Samael cuatro condiciones para despertar conciencia estos son muy interesantes saber sufrir saber callar saber abstenerse y saber morir mis queridos amigos aquí está dicho todo ¿qué es saber sufrir? esto no es masoquismo saber sufrir es cuando tenemos una adicción una adicción de repente no sé podrían ser muchas adicciones una adicción a algo que no parece malo una adicción al deporte por ejemplo pero si esa adicción al deporte perdón a pelear o a pelear o adicción al deporte a pelear a cosas que pueden tener o no importancia pero si esas adicciones me quitan mi tiempo espiritual van a ser como más importantes o ver la televisión para mi a lo mejor es muy importante ver mi telenovela mi programa de fútbol o mis noticias etc es muy importante es una adicción que yo tengo bueno no es que sea ni bueno ni malo yo puedo ver la televisión es un momento de informarme y ya pero si ya he creado esa adicción ¿cómo me voy a dar cuenta? cuando haya un momento para meditar para mi conciencia y lo cambie por eso inmediatamente nos vamos a dar cuenta que estoy mal mi conciencia no está en el lugar correcto estoy adicto a ese tipo de vida que pueda ser muy o no respetable pero no me está ayudando al despertar esto es importante ¿no? es y entonces saber sufrir significa que en un momento dado yo puedo sacrificar esas cosas que me gustan o que yo quiero o de las que yo soy adicto y al saber sufrir es como saber cambiar esto es importante saber callar bueno ¿cuántas veces uno dice ay si me hubiera callado no hubiera creado este problema hablamos muchas veces de más saber abstenerse en nuestras acciones no reaccionar eso es cuantas veces lo mismo y saber morir en el trabajo de nuestros propios defectos si supiéramos hacer estas cuatro acciones empezaríamos a despertar conciencia y claro lo primero que se necesita antes que nada para despertar como decíamos es darnos cuenta que somos una multiplicidad comprender nuestra propia miseria nuestra propia vanidad y nuestro propio dolor es urgente es urgente es urgente la muerte del yo es urgente porque es ese es el yo dentro de nosotros es el falso actor es el que usurpa el lugar de la conciencia y claro esta es la parte no puedo yo morir si no veo lo que tengo que cambiar por eso dice el maestro dice hay que despertar para morir y hay que morir para nacer internamente porque quien despiertas quien muere sin despertar se convierte en un santo tonto o en un santo estúpido es decir si yo no despierto conciencia si no me doy cuenta de las cosas morir por morir es como un fanatismo hay que dejar de ser malos pero por qué no sé por qué pero hay que dejar de ser malos y me convierto en un santo al que todos se aprovechan de mí muy buena gente pero para qué hay que despertar darse cuenta de qué pasa en el mundo qué pasa en mi mundo interior y para eso hay que practicar los tres factores ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones habría sería muy extenso y solamente no me va a dar tiempo a acabar la conferencia de hoy la complementaremos el próximo día solamente mencionar estas tres preguntas quién soy por qué existo y para dónde iré después de que muera se los dejo como una tarea quién soy por qué existo y para dónde iré después de la muerte se lo dejo como una tarea concluimos el tema de hoy aunque es una primera parte todavía vamos a dar lo que es el próximo día la segunda parte y también a lo mejor lo que es el tercer estado de conciencia que es el que más nos interesa e intentaremos profundizar más en una solución final a este sueño que vivimos ya hemos dado unas claves muy importantes que es la de sujeto, objeto y lugar aquellos que ya se la conozcan vuelvan a meditar en ellas realmente sé quién soy realmente sé qué hago y realmente sé en dónde estoy en cada momento vivo el momento mis queridos amigos empecemos a darnos cuenta que vivimos engañados porque nuestros sentidos han sido mal educados y que no hay manera de despertar si no hacemos un sacrificio un cambio ese cambio nos va a costar como toda adicción va a tener un rebote vamos a decirlo así ese rebote es el mismo ego que no quiere morir dentro de nosotros es nuestro incluso nuestro propio cuerpo físico nuestras propias células van a pedir el alimento de esos vicios y de todo lo que le hemos estado alimentando es ahí donde necesitamos saber sufrir para poder cambiar hasta aquí lo dejamos hay mucho que hablar al respecto me quedo corto en mis palabras espero que para el próximo día podamos complementar el tema de hoy no sé si ha habido alguna pregunta alguna intervención el día de hoy bueno pues que pasen buenas noches muchas gracias hasta el próximo día jueves que tendremos nuestra meditación que descansen buenas noches un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo